¿Qué es el señor alcalde de Arauca? Gracias por la república presidente a la mesa directiva. Hoy vengo en nombre de los araucanos, de los alcaldes de mi departamento y especialmente del señor gobernador. Agradecerle inmensamente por la firma de más de 90 senadores de la república para sesionar desde el departamento de Arauca. Hoy en Arauca hay un conflicto entre el ELN y las disidencias de las FARC que está arrojando una cantidad de muertos que como araucano, como alcalde y como ciudadano hacemos un llamado al congreso de la república y al gobierno nacional para que llamen a las dos organizaciones guerrilleras a que cesen el fuego en nuestro departamento. No es justo que en este momento estén matándose entre ellos y convirtiendo un departamento tan próspero y tan bonito en un escenario de guerra donde los mismos araucanos estamos sintiendo inseguridad. Si estamos hablando de una paz total, que sea una paz total construida desde el territorio, donde los dos grupos al margen de la ley muestren voluntad y finalmente lleguen a un acuerdo desde Arauca Capital y el departamento de Arauca. Es importante que esta proposición que ha hecho el senador Carreño, acompañada por más de 90 senadores, ustedes la puedan votar positiva y nos permitan a los araucanos demostrarles la realidad que está viviendo hoy mi departamento de Arauca, donde ya llevamos en menos de ocho días llevamos más de nueve muertos en Arauca Capital, muertos que muchas veces no salen en medios nacionales porque se oculta la realidad del territorio. Entonces agradecerle inmensamente, señor presidente, por concederme la palabra al senador Vega y al senador Carreño por permitirme este espacio. Muchísimas gracias y yo espero que esa proposición la voten positiva para como alcalde de la capital araucana atenderlos como ustedes se merecen. Muchas gracias. Gracias.